La Biblia dice preguntas bíblicas diseñadas para que pruebes tu conocimiento de la Biblia. Hoy, Palabras de Jesús 3 En la historia de la moneda perdida, ¿Cuántas monedas tenía la mujer antes de perder una? A. Cinco monedas. B. Ocho monedas. C. Diez monedas. D. Quince monedas. Ella tenía diez monedas. D. D. Acumulemos tesoro. Allí también estará nuestro corazón. ¿Esto es verdadero o falso? A. Cinco monedas. A. Cinco monedas. A. Cinco monedas. Es verdadero. Es la enseñanza de la parábola del tesoro que no perece. Un rey preparó un banquete para celebrar qué evento especial de su hijo. A. Su cumpleaños. B. Su boda. A. C. Su aniversario. A. C. Su aniversario. A. D. Ninguno de lo anterior. Fue para celebrar su boda. ¿Cuál de las parábolas de Jesús nos enseña que muchos son llamados y pocos los elegidos? B. La parábola de la boda que un rey hizo para su hijo. B. La parábola del hijo pródigo. ¿Dónde estaba el hijo mayor cuando el hijo menor volvió a su casa? A. En el campo. B. En la casa. C. En el templo. D. Con sus amigos. B. Él estaba en el campo. B. En la parábola del buen samaritano. ¿Cuánto dinero le dio el samaritano al misionero para cuidar al hombre herido? A. Un denario. B. Dos denarios. C. Tres denarios. D. Cuatro denarios. Él leyó dos denarios. La parábola de los talentos. Cada persona recibió un número distinto de talentos. ¿En base a qué? A. Sus buenas obras. B. Su linaje. C. Su conocimiento de su capacidad. ¿Cuántas veces salió el padre de familia a contratar obreros para trabajar en su línea? A. Tres veces. B. Cuatro veces. C. Cinco veces. C. Cinco veces. Él salió a contratar obreros cinco veces, por la mañana, a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena y a la undécima hora. En la parábola de la gran cena, el hombre le dio a cada uno del que asistió a la cena un vestido especial, esto es, ¿verdadero o falso? Es falso, el vestido de boda se dio en la parábola de la boda, que se encuentra en Mateo 22, 1 al 14. Un padre de familia arrendó soviña a unos labradores. Los labradores mataron al hijo porque A. Había sido cruel con ellos B. Era ladrón C. Era el heredero D. Les estaba pidiendo impuestos La próxima semana en la Biblia dice Profetas Menores